Bienvenidos a a todos al primer vídeo de análisis de bandas sonoras. ¿Cuál mejor para empezar que la cual es para mí la banda sonora? Star Wars Una Nueva Esperanza. Mi nombre es David y esto es Perdios en Hoth. Bueno, bueno, este es el primer vídeo de una serie de vídeos que haré sobre la banda sonora de Star Wars. Cuando decidí hacer el vídeo lo primero que pensé es de dónde podría sacar alguna información adicional, algo interesante que contaros y entonces encontré este libro que yo ya lo tenía conmigo. Hay algunas entrevistas inéditas con el propio John Williams, George Lucas y gente del reparto y encontré alguna información bastante interesante. La primera vez que George Lucas oyó hablar de John Williams fue a través de Steven Spielberg. Corría el año 1975 cuando George Lucas fue a hablar con su amigo Steven Spielberg y este le habló del compositor que estaba haciendo la banda sonora para la película Jaws, más conocida como Tiburón en España. George Lucas estaba buscando una banda sonora romántica, clásica y con una gran orquesta. Así que Steven Spielberg le enseñó las grabaciones que estaban llevando a cabo para la película de Tiburón. George Lucas escuchó la música, quedó muy impresionado y hubo una primera reunión en la primavera del 75. En aquel momento John Williams estaba bastante atareado pues estaba trabajando en una de las películas de Hitchcock también llamada Family Plot. Además estaba escribiendo la banda sonora de la película Black Sunday y su concierto para violín. Una cosa muy interesante es que en los primeros cortes que hicieron de la película Josh Lucas y el equipo de Lucasfilm utilizaron música que ya existía para rellenar las escenas de la película y así haces una idea de qué música querían en cada escena. Vale, aquí ya empiezo a contaros cosas curiosas. Seguro que todos conocéis el comienzo de las películas de Star Wars con ese gran letrero de Star Wars en amarillo y un texto que se desliza sobre una imagen del espacio. Bueno, pues ahí George Lucas quería que apareciera una música, una fanfarria de metales contundente. ¿Y cuál utilizó él como ejemplo? Pues utilizó la obertura de Ivanhoe de Miklos Rosa. Y os digo, os voy a dejar tanto en la descripción del vídeo como en los comentarios aquí abajo un enlace hacia el vídeo de esta pieza y de verdad vais a ver que estructuralmente es exactamente igual que la obra de John Williams. ¿Por qué? Pues porque George Lucas quería este tipo de música tan concreta en la película y lo que hizo John Williams fue adaptar los temas que él estaba componiendo para Star Wars con la estructura y la orquestación de la obra. De verdad, merece la pena que lo veáis. Pero la cosa no queda ahí porque George Lucas eligió muchísima más música. ¿Qué obras eligió? Una de las obras de las que habla es La consagración de la primavera de Stravinsky. ¿Y dónde utiliza esta música? Pues la vemos en todo el comienzo de la película cuando llegan al desierto de Tatooine. También os dejo un enlace a la obra de Stravinsky para que la podáis escuchar. Una vez George Lucas finalizó el corte, se reunió de nuevo con John Williams en enero del 77. Tras esto John Williams se pasó los meses de enero y febrero del 77 componiendo la banda sonora. La verdad es que John Williams no tuvo demasiado tiempo para dedicarle a la banda sonora, aunque esto es algo bastante normal en el mundo del cine, ya que en marzo se llevaron a cabo las grabaciones de la banda sonora. Así que la banda sonora se grabó en 14 sesiones en una semana en Inglaterra con la London Symphony como orquesta. Y ahora ya sí, empecemos a analizar la banda sonora. Por cuestiones de copyright decidí no utilizar los fragmentos originales de la película, así que decidí grabarlos yo mismo. Y como no soy pianista, sino que soy violinista, pues he decidido hacerlos con un quinteto de cuerda en este caso. Como todos sabéis, la banda sonora comienza con la famosa fanfarria de Star Wars. Este tema comenzó siendo el tema de Luke, o así lo ideó John Williams. Pero el gran éxito que tuvo cuando se lo presentó a George Lucas hizo que fuera utilizado no sólo como tema deluxe, sino como tema de los héroes de Star Wars. Es un tema en modo mayor, con una orquestación centrada en los metales, y con un carácter épico increíble. Y además tiene una curiosidad, que es que si nos fijamos en los acordes finales, que son estos... Estos acordes hacen referencia directa al tema rebelde. Este tema aparece en la banda sonora de la siguiente manera. Así que tenemos que el tema principal de Star Wars va a ser el tema de Luke con un final que corresponde directamente al tema de los rebeldes. Eso en cuanto al primer tema. El segundo tema, Imperial Attack, comienza con la melodía de los rebeldes. Lo siguiente que aparece en la película es un ataque de los Stormtroopers. Aquí Williams utiliza el siguiente tema conductor. Este es un recurso que va a utilizar mucho durante las películas. Siempre que hay escenas de transición, va a componer una serie de temas de transición, a los cuales también podrá añadir, dependiendo de la toma, pues en este caso el tema de los rebeldes o temas imperiales. En la siguiente escena aparece la princesa Leia por primera vez y con ella aparece en primer lugar el tema de la fuerza y después un pequeño esbozo del tema de Leia. El hecho de que esta escena comience directamente con el tema de la fuerza ya nos hace ver la importancia del personaje de Leia en las películas y además nos da un pequeño spoiler realmente de que ella no va a ser solo un personaje cualquiera, sino que va a ser un personaje relacionado con la fuerza. Lo siguiente que vamos a escuchar es un tema de transición del imperio. Este es un tema que vamos a escuchar mucho, no solo en esta película, sino en todas siempre que aparezca el imperio. El siguiente es un tema que solo vamos a encontrar una vez en las películas y es el tema que aparece cuando los droides escapan en una cápsula. Es un tema que muestra a la vez la importancia de ese hecho y la inmensidad del espacio. Lo último que aparece en este segundo tema de la banda sonora es un tema para el imperio. Se trata de dos acordes menores que vamos a escuchar siempre que la película aparece en las naves imperiales. La verdad es que es un tema muy sencillo formado por tan solo dos acordes, pero muestra a la vez la inmensidad del imperio y el terror que éste provoca. En el siguiente tema tendremos a nuestros dos droides favoritos en el desierto de Tatooine y en estas escenas vamos a tener un tema dedicado a los yaguas. Este es uno de esos temas directamente inspirados por la consagración de la primavera de Stravinsky. En el último tema que vamos a analizar en este vídeo vuelve a aparecer el tema de los yaguas y además el tema de Luke. Esta va a ser la primera aparición de Luke en pantalla y aunque el tema ya lo hemos escuchado al comienzo de la película con la fanfarria, en esta ocasión tenemos una orquestación diferente, mucho más ligera, más amable y más juvenil para aplicarla al personaje. Bueno, con este tema nos despedimos por hoy. Espero que os haya gustado este primer vídeo. En el siguiente continuaremos analizando la banda sonora de esta película y ya tendremos dos de los temas más importantes, el tema de la fuerza y el tema de Leia. Espero que el vídeo os haya gustado y suscribíos al canal para poder seguir viendo los vídeos explicando las bandas sonoras de Star Wars y de otras películas. Mi nombre es David y esto ha sido Perdidos en Hot. Sí, en los próximos vídeos también saldrán más personajes de las películas.